Para mi compadre, Santo González, Ando y José Ay, vallenato canta, vallenato llora, por ejemplo ahora Cántale a tus amigos, que los veo complacidos por allá Y se sonríen y miran para acá, que los veo complacidos por allá Y se sonríen y miran para acá, pero no saben que mis canciones A veces lloran cuando las canto, y se canonizará el vallenato Al mundo le sirviera de alegría, porque cantando las canciones mías Hasta de fiesta se visten los santos Porque cantando las canciones mías, hasta de fiesta se visten los santos Hay la mujer que viva con un parrandero Que oiga mi consejo, después la felicito Que uno llegue después de unos rayitos Y encuentre a su mujer llena de vida Que uno toque la puerta y enseguida Que abra la puerta el rey de la familia Porque es bonito que la mujer Recibe el hombre en esas formas Y así vive contenta toda hora De acuerdo que el marido no le sale Si uno le encuentra vuelta a una leona Tiene que regresarse pa' la calle Si uno encuentra con rabia a su señora Tiene que regresarse pa' la calle José Miguel Dópez Guay, ay, 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 ay ¡Ya! ¡Y de la muerte! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay... ¡Üure ¡Ja, ja, 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 ja liberté Y el cóndor herido, al fin no se fue La Virgen del Carmen, lo hizo regresar Pa' que no quede solo Carrizal Mis hijos, mi mamá, con mis hermanos Y la cóndor que me dijo llorando Yo no veo la razón porque te va La cóndor que me dijo llorando Yo no veo la razón porque te va La mujer vive sola en la casa El hombre sale y llega tarde Por eso hay problemas en los hogares Pero la mujer tiene la razón Porque si es ella quien llegara tarde No existe el respeto ni el amor No existe el respeto ni el traje ni el amor No existe la razón no existe la razón porque